¿Qué es Chula? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vos me llamaste? Sí, yo estaba llamando. ¿Y qué era lo que querías? ¿En qué? Por favor. Sí, como estoy gocholeño. Veo bastantes cosas. Veo bastantes de pedir préstamos. Y si veo bastantes. ¿Cómo es el supermercado? No hará nada. Vos sabés que ando gastando y así. Me gusta vestir muy bonito. Y ando gastando y gastando. No se ve el piso. Y como ves que vos tenés tu negocio y todo. Sé que más o menos puedes tener algo allí. Si no tengo nada. También puedes dejar a mi mujer. Porque no la puedo mantener. Imagínate si se da cuenta tu suegra o ella. Te va a mandar a volar. Aunque ella no tiene que valerle. Porque igual a la hija tengo. Pero igual se puede enojar. Ese es el problema, no? Sí. ¿Y cuánto es lo que necesitabas? Fíjate que llevo bastantes. Fíjate que en mi banco llevo como 500. Bueno, llevo bastantes. Si he gastado. Por fiesta, en baile. Se gasta. Sí. Pues fíjate que yo ahorita estoy de algo mal con mi negocio. Ahorita. Por ser mi cuate y mi amigo. Y desde pequeño nos hemos llevado bien. Te puedo hacer el favor. Para que puedas pagar. Aunque sea una parte. Sí, una parte. Que puedas rehuscar con los demás. Tú? Sí que vas. Sí, porque vieras ahorita está bastante serio el negocio y todo eso. Y pues las ventas a veces están bastante malas. Están malas. Así es. Pero vamos a ver allí. Qué tal? Sí, porque yo te llevo porque como igual tengo confianza con vos. Tengo buenos amigos. Y sé que sabes porque eso nadie le he contado. Yo lo voy primero que le cuento. Ni mi mujer sabe de eso. Ni mi novio. No te digas. No, sabes que igual yo tengo confianza. Y igual vos me tenés confianza en mí. Y pues. No, no. O sea como voy a andar diciendo eso yo. Sí, pues sí. Yo lo que hay aquí. Vos y yo. Pues sí. Pues eso no me hace el favor porque no necesito. Vaya, está bien entonces. Bueno, yo te dejo porque voy a ir a. Está bueno también. Qué bonito. Qué están haciendo ahí? Comiendo una paella. Está original entonces. Por ahí vengo de la casa. Ahí ha entrado. Suena. Mira mi p***, porque esta algo pego. Lo que hay es fácil. También ahí está el falso. Quiero ver si me puedo meter a pie. Y levanto, escalalo. No creo que lo voy a poder. Acá me metes. No creo que el falso. No me voy a meter. Ah, ya voy a meter por falso. ¿Como estamos? Bien ¿Estamos? ¿Estamos por ahí? ¿Estamos por ahí? ¿Estamos por ahí? ¿Están buenos? ¿Estamos alopeño grado? ¿Las vidas y cuáles son los pasteles? ¿Las vidas y cuáles son los pasteles? ¿Dónde hay varias? Ahí está la novia de Amilcar. Si, allí está. Allí está echando pasteles. Si supieras lo que me contó el maestro. ¿Y qué te contó? Te voy a arreglar después. Les voy a contar a ustedes porque las estamos por tiempo. ¿Puedo ir para la atención? Voy a la perita. Les voy a contar a ustedes pero que las estamos por tiempo. Claro, claro. Nos vamos a acomodar mejor. Dale. Mira. Yo venía para acá. Él me llamó ¿verdad? Ajá. Y me dijo que si le hacía el favor que le prestara el dinero. Porque está enjaranado y lleve en el banco. Porque completamente hizo un préstamo enjaranado para comprar ropa. Y es que seguían. Y este me dijo que le prestara yo. Ajá. ¿Pues si? Pues si. No me lo han prestado ahorita verdad. No es lo que damos. A ver que vamos. Porque. Me lo he prestado decirle que no tienes ahorita. No. ¿Para qué ola de vestidito quieren dar va? ¿Bien vestido no? Si. No. Y no tiene. Que tuviera las cosas iba. No estaba enjaranado. Él está bien vestido. No. Me dijo para que la novia se pueda encerar. Y lo va regañando. Y el va a hacer que la novia lo vea bien vestido. Porque la gente no tiene dinero. No hay una pretextión de con ropa ahí todavía. Se canta en la misma ropa. No hay una pretextura. Yo le estoy contando confianza a ustedes. Porque les tengo confianza. Pero. No le van a decir nada. No le van a decir nada. No. No le van a decir nada. Porque si llega a enterar él. Se van a enojar conmigo. Que guarden el. Con él los hemos llevado desde pequeños. Y este. Mal a onja. Si cabal. Yo tengo confianza en los cuentos. El hombre está bueno. Si bien. Acordate. Entre charadas uno. Si cabal. Pero él va que solo puede andar ahí. Apantallando lo que no tiene. Pues si. Pero cada vez ya. Pues si. No. Así es. Si cabal. Si cabal. Ahí caes vos y le vas a prestar dinero. Pues si. Vamos así. Si. A ver que vos decidís. Y pues dáselo. No. Si. No. Pues si. Bueno. Pues yo me voy yendo ya. Ya te vas conmigo. Si ya me voy ya. Ya te vas conmigo. Si ya me voy ya. Esperame amigo. Esperame. ¿Qué pasó? Yo quiero contar algo. Que te estaba contando Alfredo. Yo no. ¿Cómo estabas? ¿Cómo estabas? ¿Cómo estabas? Ya tuve que contar algo. Que te estaba contando Alfredo. ¿De qué? Como es supuestamente tu amigo. Si. Como conmigo. ¿Cómo estabas? Vamos bien. Ese dicho. Ahí estaba contándolo. Estábamos teniendo con mis otros amigos. Si. Me estaba contando de que dice. Dijiste a él que te prestara dinero. Dice para. Comprar ropa. Dice con todo. Si. Ah. ¿Qué me contó? Solo eso. Estaba contando de que vos te haces dinero para. Querías ir a ver a tu novia sucesivamente. Y comprar ropa. Ajá. Mira que he dicho. Es que es mi amigo mío. Pero ya veo que no. Ajá. Nadie se puede confiar. Te estaba contando. Ya te cuento un poco. Si. 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 No veas lo de que te llamas. Hay que me dice. Tiene el valor de negármelo. Ajá. Ajá. Ay gracias porque me contaste. ¿Y diferente de quién dijo? De mi yo estaba yo. Y de Alfredo. Con mi familia. Con mi familia. Con mi familia. Ahí estábamos nosotros ahí. ¿Y qué más estábamos? Todos nosotros. Ajá. Ajá. Y el que llegó allí. Ajá. Nosotros dijimos que pasar a pasar y un montón. De eso. Nada de chamboso. Más a todos los que están ahí. Toda la vida. Más a todos. No. Espera. Si. Ahora vayas a contar a Alfredo. Tengo para tantos minutos. Eh. Ya viene. Mira ya viene. Viste. Vamos a tener que asistarlo con el quinto. Porque si el delgrafo. Ahí vas a ver quién es el 22. Es el ojo ese. Hola. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Lo que pasa que había llevado rato. Había llevado a la casa. No. Había que quitarlo con este. Yo no encontré este. Estabas contando unas cosas. ¿Y eso? Sí. Que vos fuiste contando allá. Lo que te conté a la bomba. Yo pensé que vos es mi amigo que veo que no allá. ¿El qué? Todo lo que te conté. ¿El qué te ha contado? Todo lo que te conté yo vos pues. Lo que te pedí. No. Y que vos fuiste a contar allá. Yo no he contado nada. Es verdad que eso. Pero yo no he contado nada. Bien. Ya les fuiste a contarte. No. Ya les fuiste a contarte. Ya les fuiste a contarte. Que vos. Le costaba dinero para comprar rato. Imagínate. ¿Cómo vas a ver eso? Si vos habías. Él es mi amigo. Mira. ¿Cómo vas a ver lo que yo te conté a vos? Desde la infancia nos conocemos y todo. Vos sabes que yo no te daría la espalda a vos. ¿A quién le vas a creer? ¿A él o a mí? Es que por los hechos hablas. ¿Él cómo sabe lo que yo te conté a vos? Pues no sé. La verdad no sé. La verdad no sé. Ahí estaba escuchando. Yo te conté a vos. Y él sabe lo que te conté a vos. Yo le vine a contar allá. Pues eso. Yo pues le vine a contar. Como es que mi amigo le vine a contar. Pues la verdad no sé. Yo no sé. Pero yo no he contado nada. Con. Con. Así como vos. Con que es el mío. Con que ibas a vos. Como que no fuera hombre. Yo quedas contando las cosas. Que te conté a vos en confianza. Y una como me ibas contando las cosas. No hombre. La verdad yo no he contado nada. ¿Cómo vas a ver él entonces de lo que te conté pues? No sé. Tal vez lo contaste a alguien más y. Yo algo te conté. Porque te conté porque te conté. Te conté porque te conté. Te conté que tienes confianza va. ¿No te contás? Pues sí. Vaya. Y que es la confianza. Que uno conoce la confianza. Sí. La conozco y no te digo. Sí. Él dice que todos los. Mira. Hablando las cabales. No te voy a negar. Si estuvimos hablando de eso. Porque. Tu Jaina ahí estaba haciendo pasteles. Estaba haciendo pasteles. Va. Entonces yo hablé sobre medio de eso. Pero. Yo no dije todo lo que me contaste ni nada. No. ¿Qué estás viendo a contar él? Él me contó todo. Me había contado todo y quería bastante. Estaba este. César. Y Alfredo. No me acuerdo si tú más me dijo. No. César no estaba ahí. No. 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 No había contado. Ni nadie. Fue lo que me ha ido yo. mírate que yo lo dejo porque tengo que. Que ir a hacer una candela. Es una casa. Ac bondaremos. Compense cuando no sabe que me da. Tiene que aceptar y yo tengo contacto porque eres mi amigo, ¿verdad? Sí, está bueno, entiendo. Claro que en este video lo pasamos todo el día. Están curiosos, hermano.